Luchará Luchará A una caída Con límite de 15 minutos En esa esquina El temor azul Luteo Jr. En la esquina El destino Y la técnica De su habla De Super Astro Aquí está la derivación De la ruleta rusa Bloodemon por una parte Super Astro por la otra Así que nos vamos a deleitar esta noche Llevando para ustedes Esta fantástica Derivación de la ruleta rusa Después de más de 25 años Doctor Morales, adelante Muy bien Muy bien mi querido Marqués de Querétaro Don Pedro el Mago Septién Aquí el invierno empezando a hacer estragos En la humanidad De todos los metropolitanos Y nos vamos con Super Astro El discípulo del cañonero de Colima Baby Face Que después vamos a ver Si le funcionó El entrenamiento especial Al que fue sometido Esta semana El sensacional Super Astro Como dicen los anuncios Ya viene Ya viene por ahí El gran cañonero de Colima Guadalupe Fuentes García A base de fuerza El hijo del demonio azul Del gran profe del estado de Nuevo León Que hermosa toma esta Y cada que Super Astro ve algo azul Pues tiene que recordar a Blue Panther A este Blue Panther A este Blue Panther Y de esta manera está castigando Ah que hermoso lance Lo llevó Verdaderamente Con un gran colmillo Super Astro Lo estuvo carburando Recuerde que ustedes Límite de tiempo De 15 minutos Super Astro viene de una lesión En la clavícula derecha Que le causara El sensacional luchador mexicano Jarakiri El domingo tuvimos oportunidad De ver a Super Astro Y nos decía que le duele mucho La clavícula derecha Pero en un Alarde de profesionalismo Este hombre así está carburando La gente divertidísima Metida en la lucha Porque está emocionante la gente No se separa de su aparato receptor Atenta Ahí estamos en el cangrejo Y ahí aparece el gran López Lara El jefe de la porra de Super Astro Dirigiendo Dirigiendo todo el apoyo Para este sensacional luchador mexicano Que merece estar en las carteleras estelar Ahí está la desducadora Aprovecha para salir Quiere luchar a este ritmo No es nada sencillo Se requiere de una excelente condición físico-atlética Y lo que nos espera Una noche De auténtico lujo Extraordinaria sesión Especial para nuestros hermanos De la Super Cadena Galavisión Ahí está apretando fuertemente Super Astro Este luchador sí que le hace honor a su apellido Al nombre Porque es un super Se apellida Astro Y vuelve a apretar fuertemente Y la gente le dice Y la gente le dice entusiasmada Gana Chaparrito gana Y es López Lara el jefe El jefe de su porra Que también se ha preparado de una manera excelente Ven esto Por eso Super Astro tiene su porra que lo sigue Aquí tienen al gran Super Astro La máscara Es un diseño original Una pasada de frente Este es el circo aéreo de Super Astro ¡Ah! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Y se desgrana la ovación para Super Astro! Es que ha sido una demostración De talento Sensacional Hora del tocador Y creemos que a punto ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ahí se equivocó Deini! ¡Qué injusticia para Super Astro! ¡Qué injusticia para Super Astro! Y López Lara y su tribu Están verdaderamente molestos ¡Vamos a la repetición! ¡Qué injusticia para Super Astro! ¡Qué platillo de reyes en verdad ver a estos dos hombres frente a frente Al hombre de Ciudad Juárez Este Super Astro enfrentándose Al demonio azul a Blue Demon Una lucha interesante Pactada a una caída con límite de 15 minutos Es por eso que espació sus lances Perfectamente este pequeñín Super Astro Y aquí está el tope en reversa En forma sensacional Y después la forma de hablarse De tú con las cuerdas Todo el cuerpo afuera Haciendo el reguilete sensacional Aquí la lucha estaba en favor de ese pequeñín Y aquí está una gran toma que nos indica Que la respiración le es muy difícil en el Distrito Federal Él no es acostumbrado a esta altura Y más trabajando con la intensidad que lo estaba haciendo Y la verdad de las cosas Una equivocación del gran Davis Creo que estaba tan emocionado como nosotros Viendo esta lucha Que él esperaba otro tipo de desenlace Que eso terminaría abajo del ring Pero no cabe duda que fue una lucha técnica 100% Aquí están los 3 segundos Parece que dijo 3 por 1 a 3 Vámonos, se acabó No le dio tiempo de montar en su caballo a Super Astro Y aquí continuamos con la ruleta rusa